Y si no pasa el momento, Darío, no pasa el momento, como un soporte sólido para que este, columna, sí. Sí, es un solo, ok. No es utilizado, no es utilizado, está criticando también con el tema, ajá. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Para que se dé la reacción, si tenemos un sustrato A o sustrato A, entonces para unir se tiene que ver una variación de la reacción, en este caso, la presión de todos los sustratos supercríticos. Si, el sustrato se modifica. Se modifica, pero por una alimentación de la molécula, ¿cuál es el efecto de los sustratos supercríticos? Los sustratos supercríticos deben ser un medio que cuando, por ejemplo, también sustancias que no son visibles, o que no pueden interaccionar con ella, y bajo esas condiciones, precisamente, sus propiedades intrisas de cada sustrato se ven modificadas. Las dos estando en fase gaseosa, la mayor parte de ellos pueden llegar a interaccionar. En caso de que no tengas filtratas, que sean de tipo sólido, y que no lleguen a esa condición, por ejemplo, cuando haces extracciones, lo único que haces es traerlo, puede ser polátil bajo sus transmisiones. Pero yo hablando de una reacción química, la fase va a ser de tal modo homogénea, que interaccione los sustratos, que es el movimiento de choques entre moléculas, y a muchas clínicas, pero el ordenamiento de clácer. Ajá, bajo esa fase. Ahí hay que comentar, como esto es relativamente nuevo, prácticamente es para extracciones, para la parte de la aplicación, las reacciones se están entrando, se aprende. Entonces, como todo, hay que empezar la autoscalia, y no es de un día ni de dos, porque a lo cual aquí no dicen en un minuto, es el resultado de dos, tres, cuatro años de trabajo, de todo un minuto, de investigación. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que también está bien. O sea, hay muchísisimo que hacer eso. Porque no es lo mismo hacer, digamos, un reactor muy grande, como lo mencionó el doctor, a microscala muy pequeñito. El calibre de todo tipo de tubo va a ser de menor tamaño y el acoplamiento. No traigo esta fotografía, pero es un aparato que se lo ven, es totalmente unitario. Ajá, así de pequeñito para la caja. Una reacción. Ya para una extracción, si va a estar creciendo. Si a un nivel industrial, pues es un mundo muy grande. Eso decían, se comentaba, que el tránsito superfílico será sumamente costoso. Pero no porque tú generes el fluido, sino por todo el reactor que debe de generar. Sí. Y un comentario, perdón. Recuerden que cuando iniciamos el curso este, que por buena o mala suerte me propongo ahí a abrir, les pedí de favor que participasen. O sea, que este es un curso, son clases. O sea, no son conferencias donde el ponente es solamente bla, 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 sino que la intención es que constantemente se esté interviniendo y para sacar el fruto, si es que hay el interés. Pero si se dan cuenta, hay muchísimas posibilidades aquí de trabajo para implementar investigaciones, sobre todo para años. Sí. Sí, sí. Y como lo dice el doctor Miranda, por ejemplo, en particular este, de curidos superfílicos, hace ya cinco años tuve la oportunidad de estar en ese curso de amargo en España. Y esta materia en particular, fluidos superfílicos es una sola materia, todo eso. Porque implica muchísimos, muchísimos parámetros, muchísimas cosas en cuestión. Entonces la finalidad de aquí es dárselos a conocer y al interés que tengan en particular, ahí en la biografía puedes encontrar muchísimo. Por particular en este, los fluidos supercríticos, les quería mencionar que... Antes de entrar, se los vuelvo a mencionar. Es de lo sobre las propiedades de estos fluidos superfílicos. Debido a que tú ya lo tienes en una fase, hace por ejemplo también un acoplamiento, permeación sobre matrices de tipo qué? Sólidas. Al final de este día, al hablar sobre soportes sólidos, hace también que entre ellos hay un acoplamiento para ser muchísimo más eficaz tu sistema. Entonces el acoplamiento de ellos hace que la transferencia, dependiendo a la condición supercrítica, se hace muchísimo más que elevada, con el ordenamiento molecular y por eso se lleva a cabo este proceso en cuanto a reacciones. Y lo mencionó el doctor Miranda, se hace sobre todo a nivel de extracción de productos naturales. Ahora, en particular aquí, el trabajar con agua, que tenía su restricción sobre todo en existencia orgánica, porque no todos los componentes orgánicos son sólidos en ella, el llevarla ya a condiciones supercríticas, las hace mucho más viable para qué? Para trabajar. Pero cuál va a ser la desventaja de llevar a cabo estas condiciones para poder llevar el agua en particular a condiciones supercríticas, esas dos condiciones sumamente drásticas. Sumamente drásticas. Y por eso es que el agua tiene ciertas restricciones para trabajar bajo esas condiciones y sea el CO2, que precisamente se trabaje muchísimo más. ¿Por qué? Porque las temperaturas, por ejemplo, para llegar a la condición supercrítica del agua, son mucho superiores a 100 grados centígrados, que si lo comparas a trabajar en 45 o 50 grados, que es para trabajar ¿quién? El CO2. ¿Sí? Y entonces precisamente tenemos aquí, vean las condiciones, desde los 30 grados centígrados, casi también muy cercanos a temperatura ambiente, puedes llegar a obtener o tener condiciones supercríticas ¿a quién? Al CO2. Y es precisamente en la literatura que se puede encontrar muchísimo trabajo empleando precisamente ¿qué? Al CO2. Menor proporción, pero si también se encuentra el agua, pero vean cuál es su ventaja. El llegar a condiciones supercríticas en agua son condiciones de temperatura sumamente que drásticas ¿no? Pero también puedo obtener varios visualmentes que los puedo llevar a esa condición supercrítica. Siempre modulo una mesa temperatura. Dentro de las aplicaciones de los fluidos supercríticos, la primera que se conoce de ellas, sobre todo a nivel institucional, es el proceso de ¿qué? Distracción. Siendo la más conocida, la extracción de café. Pero aquí podemos ver que estos fluidos supercríticos, si ustedes lo observan, están muy vinculados a lo que sería la industria ¿qué? Al inenticio, que es donde inicialmente se lleva a cabo este tipo de procedimientos. En cuanto a los contaminantes, los procedimientos son en extracciones también, finalmente, en extracciones, en procesos de extracción, en fraccionamiento del petróleo, bajo procesos, nuevamente, ¿de qué? Distracción. Finalmente, todos siguen siendo procesos de distracción en cromatografía, lo que sería química análtica, cromatografía supercrítica, ya existe, en procedimientos de infectación para practículas, de liberación ¿qué? controlada. O sea, también ya está preso en lo que sería la industria farmacéutica, en alguna modificación de substratos, sobre todo, en polímeros, que se emplea en lo que sería la química de pigmentos y colorantes, donde van a poder encontrar muchísimo al respecto, en procesos de purificación por absorción, en tratamiento de materiales, podemos encontrar precipitación y cristalización y, en particular, ya como medio de reacción en la química, lo van a encontrar en reacciones de hidrogenación, en polimerización también, en descomposición de contaminantes, en reacciones que se llevan en catálisis homogénea y también en reacciones de tipo enzimáticas, en cuanto como medio de reacción. Y los fluidos supercríticos han crecido tanto que tiene su propia revista, la cual aparece su primer número en 1988 y hasta la fecha se pueden encontrar diversos procesos empleando fluidos ¿qué? supercríticos. ¿Y aquí es el factor de impacto de esta? No, no sé si no. El factor de impacto pero ya los fluidos en particular es un factor de impacto en parte al público. A nivel de hidropatografía no se lo aprovechamos realmente. No hay muchos trabajos. No hay muchos trabajos. y en esta revista se publica también cuestiones de química ¿no? Nuestros soportes sólidos vamos a poder encontrar nosotros que se va a llamar todo aquel o que puede ser empleado como sólido aquel tierra o polvito que nosotros podemos encontrar mencionábamos que en México la dentonita es muy empleada que es un suelo de algún estado de nuestra república que aquí también en Ecuador debe de existir tiene como característica que es extraído de nuestros suelos y que para ser empleados como soportes es decir para llevar a cabo yo mi reacción son considerados como procesos rápidos limpios se dan buenos rendimientos las condiciones también van a ser muy suaves en cuanto a la reacción porque no tienen la limitante es un sólido si puedo trabajar a altas temperaturas y puedo separar los productos muy fácilmente pero porque se considera que pueden ser empleados para llevar a cabo procesos químicos deben de tener dos condiciones o parámetros importantes su área superficial y la presencia de los polos que tiene cada uno de este tipo de materiales haciendo entonces que ese soporte o ese sólido sea considerado o empleado como un medio de reacción nosotros vamos a tener sobre todo este tipo de materiales la mayor parte son considerados como aluminosilicatos constituidos de aluminio silicio entre otros átomos y van a tener una cavidad en donde vamos a poder encontrar ciertos iones a la misma agua y dependiendo de las interacciones que tenga con el arreglo espacial de todos estos aluminosilicatos le van a dar ciertas propiedades muchas de estas a este a sillas o tierras tienen propiedades ágidas y básicas de sobre todo de bronzer lobby también de letris esto los hace unos buenos medios de reacción cuando nuestro sustrato entra o interacciona con ellos bajo estas cavidades entonces uno de los reactantes va a tener que poder interaccionar con ese soporte para lo cual nuestro soporte debe de contener un número de tamaño y volumen de polo apropiado para la reacción hay muchos hay muchos también muchos artículos en la literatura que nos proporcionan la caracterización de muchas de estas tierras para ser empleados ya sea como catalizadores pero también son empleados como soportes para llevar a cabo la reacción o el proceso químico y entonces esta interacción va a depender muchísimo de la composición de quien de mi soporte yo puedo conocer una gama de soportes que no únicamente son empleados como catalizadores pero que también pueden ser empleados como quien como un soporte para llevar a cabo un proceso en donde se considera muchísimo el volumen y el tamaño de quien del foro para darle esas características así las o básicas y que se lleve a cabo finalmente el procedimiento ¿ok? y dentro de la literatura van a poder encontrar también sistemas donde se emplea este tipo de soportes acoplado a los medios alternos de activación en donde se ponen y sustratos en contacto con este soporte que irradia con este medio de activación y finalmente se obtiene quien el producto también este tipo de procedimiento de emplear un soporte sólido es muy compatible con medios de activación donde se puede modular temperatura por no tener la restricción de que el material sufra un daño por eso es que se puede soportar o poner ambos reactantes para finalmente obtener nuestro producto con el empleo de alguna fuente alternaria activación en cuanto a procesos en agua pues bueno esta estuvo muy limitada a que no todos los compuestos orgánicos sobre todo fueran solubles en ella pero la desventaja de ella es que los costos energéticos para entrar en agua en particular son sumamente grandes se tomó en consideración su entidad de evaporación llevar un proceso en agua implica un gasto energético sumamente grande sin embargo ya desde 1931 en particular en la reacción de tiaxales se conoce que se empleaba el agua como el medio de reacción para llevar a cabo este tipo de procedimiento ya hoy en día teniendo como modelo este tipo de reacción y algunas otras de tipo orgánico se puede llevar a cabo la obtención en particular un solo producto cuando se trabaja por ejemplo en gel con agua no siendo así con disolventes de tipo orgánico en cuanto a disolventes fluorados se define en la literatura como aquel disolvente donde tengo el intercambio de hidrógenos sobre una cadena carbonada por átomos de qué de flujos este tipo de materiales pueden estar asociados de tal manera en que es una cadena de carbono lo más grande que ustedes puedan considerar y que todos estos hidrógenos son cambiados por átomos de qué de flujo la ventaja que ofrece este tipo de materiales es que estos también pueden ser acoplados a sistemas de tipo sólidos minerales para generar un soporte sólido que a su vez se encuentre flógenos y encontrar también sistemas sumamente grandes que van a tener como particularidad o características que bueno esas son las características que van a ser químicamente inertes y al ser inertes lo hacen unos buenos medios de reacción son técnicamente estables no son inflamables y por lo tanto va a ser que mi proceso sea seguro no son tóxicos a diferencia de los clorados que ya son totalmente sacados como un grado de disolventes y algo muy particular es que se emplean en sistemas de tipo básicos y entonces los métodos más comunes es mediante para poder obtenerlos también ya se encuentran en catálogo los pueden ustedes encontrar pero si los se quisieran preparar es nada más mediante reacciones de sustitución de estos enlaces por un flúor en particular o la sustitución en algún halógeno de alquilo para poder quitar un halógeno en particular el clorobromo por un átomo de flúor la adición de estos flúors a múltiples enlaces y la formación también de enlaces entre carbono y carbono entonces de todas esas aplicaciones a lo que les comentaba el acoplamiento con otro tipo de fase lo que se denomina sistemas bifásicos o trifásicos en este caso porque puedo tener una fase explorada en donde ya está soportado o emerso en un soporte sólido que puede fungir como el catalizador se encuentra la fase orgánica y posteriormente una fase gaseosa esta fase gaseosa puede ser también acumulado con un fluido supercrítico y entonces la ventaja es que va a haber una fase de separación porque el producto puede quedar en la fase orgánica nuestro fluido supercrítico regresa a sus condiciones normales y queda emerso en la fase explorada nuestro catalizador entonces se puede reutilizar este sistema y entonces dentro de mi catalizador yo puedo hacer un aclamiento o un acoplamiento de varias cadenas que hay floradas para garantizar que el catalizador se quede dentro de esta fase florada y haga que este se encuentre soluble en esta fase se encuentre estable dentro de la fase florada lo llevo a cabo el procedimiento químico en la fase orgánica tengo la presencia de reactivos tengo el catalizador en la fase florada hago en este caso la introducción de CO2 para llevarla a condiciones super críticas después de un tiempo llevo a una condición homogénea donde se encuentran inmersos los tres componentes del proceso termina en tiempo los productos que eran disueltos en la fase orgánica separándose del catalizador en la fase florada y regresando el CO2 a sus condiciones normales entonces ya después aquí hago la extracción del producto en un sistema que se conoce como sistemas trifásicos si fuera difícil únicamente tendría la fase orgánica y la fase florada en esta fase orgánica puedo usar un disolvente que es considerado verde y que no se encuentra en esa lista de la hepatitis que les mostré dentro de lo que hasta ahorita fíjense que les mencioné nada más los puntos más particulares para llegar a conocer los medios alternos en mencionar el particular el trabajar con uno y cada uno de ellos implica muchísimo más horas para el conocimiento de los mismos y sus aplicaciones y entonces vamos a poder nosotros visualizar como construcción nosotros tenemos que tomar en cuenta la contención del mismo la recuperación y si al momento de recuperarlo lo puedo estar utilizando ¿cuántas qué? ¿cuántas veces? ¿no? y entonces también este debe de ser que yo pueda separarlo y todas las condiciones las tengo que tomar en cuenta para poder llevar a cabo mi proceso químico también tomar en cuenta qué tipo de proceso tengo para acoplarlo a cualquiera de quién de este tipo de medios algo muy válido es quererlo probar ¿en qué? en todos para uno que lo va a optimizar en cuanto a tiempo en cuanto a rendimiento o en cuanto a la selectividad del producto que yo quiera una vez adquirido o teniendo en cuenta ese disolvente o ese medio alterno de reacción empezar a hacer las modificaciones pertinentes ¿para qué? para optimizarlo pero teniendo en cuenta todo lo que acabamos de platicar esta mañana pregúntense ustedes en sus procesos muy particulares que hacen o que consideran que sería el disolvente más verde sin pensar en el lago que es el más considerado sin embargo bajo ciertas condiciones tiene su restricción ¿hay realmente un disolvente verde? para poderla llevar entonces como condición vamos a ver que al considerar los gastos energéticos los gastos o si esto es reciclado ¿qué tanto es soluble el proceso que yo voy a hacer? la toxicidad de algunos que no han sido probados como los líquidos iónicos pero de algún posible subproducto que se llegue a formar deficiencia atómica del mismo la separación de los productos y si ese disolvente va a tener alguna influencia sobre la formación de mi producto ¿qué? teniendo en cuenta todo eso vamos a ver que un disolvente considerado total verde pues no va a existir realmente no existe porque va a depender mucho del proceso que yo quiero y de lo que quiero tener de él ¿sí? y bajo las condiciones que yo puedo acoplar y entonces todo eso va a depender de los aspectos que acabamos de ver que a continuación ¿sí? sin embargo hoy en día para poder tener yo soluto disolvente llevar a cabo el proceso el producto y el disolvente y que este disolvente pueda estar en un sistema recirculándose se ha encontrado o también vamos a poder encontrar en la literatura que hay disolventes orgánicos renovables que pueden ser extraídos obtenidos ¿a partir de qué? de la biomasa se están empezando a ver dentro de la literatura aquellos procedimientos en donde se emplea el etanol es un disolvente que es considerado verde pero también se puede ser obtenido precisamente de biomasa pero también hay artículos o procedimientos en donde se emplean ácido lácteo o lactato o menos como medios de reacción nicoles y éteres del mismo y los éteres de ácidos grasos como medios que se obtienen a partir de biomasa y que pueden ser empleados para un procedimiento químico esto debido porque también en este sistema que yo les mencionaba de trifase yo puedo modular cualquiera de estas tener aquí la florada que sería lo más considerable o una orgánica y viceversa teniendo siempre en cuenta que la fase grasosa puede ser difícil hacer ese acoplamiento y llevar a cabo el auxilio lo que decía algo la doctora Laura Berta que este CO2 pues realmente se encuentra en quien en la naturaleza y no podemos desecharlo y decir que estamos por diciendo contaminando el agua pues si hay bastante cantidad sobre todo en los mares como para llevar a cabo o investigar un procedimiento para poderlo emplear y generar sistemas en donde ahora se está trabajando que el catalizador se encuentre en el agua para llevar sistemas difíciles y fáciles entre agua y fluidos super super y esto lo haría un sistema muchísimo más que verde y entonces esto nos va a traer como consecuencia que van a presentar baja umulaje toxicidad la baja volatilidad no van a ser sobre todo los niños para el ser humano para estar en contacto con ellos y son van a ser considerados biodegradables y van a cumplir esa sostenibilidad que nos hablaba la doctora Laura Berta esto en que consiste ustedes hicieron ayer algo parecido a esto la obtención de quien de un biodiesel que a la larga el biodiesel también hay algunos estudios que quieren considerarlo o empezarlo a trabajar como un medio alterno de reacción están en cortes todavía trabajando en el será para algunos procesos no creo que sea para todo hoy en día lo que se emplea sobre todo es para transporte y como un combustible nada más y entonces esto por mi parte no sé si tengan alguna pregunta o comentario si le tengo una duda enfocándonos en lo que es los soportes sólidos como un medio alternativo quiero entender cómo sería lo puedo comparar con lo que sería una cromatografía preparativa considerando que los soportes sólidos se utilizan la sílice tiene sílice correcto de hecho como fácil ¿se podría comparar como si fuese una cromatografía preparativa? la reacción bueno tú tienes el soporte tu preparativa pones tu producto de reacción para hacer una separación de lo que reaccionó con lo que reaccionó para obtener tu producto y purificar cuando utilizas sílice como medio de reacción es que tú impregnas con él si fuera un líquido se queda impregnado dentro de tu sólido ¿no? si tu otro reactante también es líquido ambos se quedan impregnados en él entonces bajo esa porosidad hace que ese soporte interaccione tus reactivos que están absorbidos sobre esa superficie ¿sí? si tú tuvieras sólidos tú los haces interaccionar mecánicamente para que tu reactante interaccione con esa porosidad de tu soporte se lleve a cabo la reacción y posteriormente hagas una extracción ahí sí necesitas en el reo de un disolvente para separar lo otro para poder recuperar lo vas a recuperar lo tienes vas a tener que emplear un disolvente ¿no? porque ¿qué hicieron ustedes ayer? bueno sí la oxidación y había pero que sí hicieron ¿no? utilizaron un este un disolvente para poder separar también ¿quién? el catalizador y ese catalizador estaba soportado sobre unas bolitas no tenías el catalizador estaba estabilizado estaba estabilizado sobre un soporte ese soporte le estás subiendo al vehículo para que interaccione en ese momento de interacción para una reacción de su poros sólidos también es el medio en el cual al ser absorbido sobre su superficie sobre su superficie mediante esos poros interacciones en tiempo tampoco tenemos que fijarnos en una placa sobre la cual van a actuar pueden ser como los mezclas para partículas y que por ok y luego si lo tienes que extraer o sea si vas a emplear un disolvente pero a lo mejor la cantidad que tú emplees para hacer la extracción es que si empleas un disolvente que no se encuentra contenido en esa lista ¿sí? o sea va a ser inherente porque como no se para sobre todo si usamos un sólido ¿no? y el líquido una vez absorbido sobre esa superficie la ministra es porque extraer normalmente es cuando un disolvente orgánico siendo el etanol o acetona los menos tóxicos ¿no? y considerados no dentro de órganos pues catalogados como disolvente advertencia ¿sí? gracias ¿alguna otra pregunta? un aplauso gracias aplausos 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 aplausos